Hola chicos, geometría problemas en 215. Dice así, dadas dos cuerdas paralelas cuyas longitudes respectivas son 24 y 32 centímetros y la distancia entre ellas 4 centímetros. Hallar el radio del círculo al que pertenecen y la distancia a la que están del centro. Bueno, léetelos de nuevo si quieres y cuando lo tengas ya entendido bien, seguimos. Cuando estaba yo copiando este problema, dije, ¿por qué no han dicho dos paralelas de una circunferencia? Y sigo avanzando y luego en vez de circunferencia me encuentro con círculo. Y lo pensando, digo, ¿por qué este profe ha querido poner círculo y no circunferencia? Porque cuando nos imaginamos radios, enseguida nos imaginamos una circunferencia y luego digo, perdón, radios, cuerdas, y luego las hacemos así y ya está. Pues es que estas cuerdas no pertenecen a ninguna circunferencia. Porque la circunferencia es exclusivamente estos puntitos. Estos puntitos que componen esta línea curva y cerrada, eso son la circunferencia. Este punto no es circunferencia. Este punto no es circunferencia. Y por lo tanto las cuerdas no son circunferencia. Lo que sí son es círculo, porque círculo es superficie. Y este segmento, llamado cuerda, está contenido en la infinidad de puntos que componen una superficie. Eso sí. Siempre tienen razón. Siempre tienen razón. Estos libros viejos no se equivocan ni queriendo. Bueno. Que no me pasa como a mí. Ya me podía a mí suceder lo mismo, que por ser viejos me equivocara. No, todo lo contrario. Vale. Vamos a hacer la circun... El círculo... Ya caía yo. Digo, vamos a hacer la circunferencia. El círculo... Para inscribir... Que así se dice, inscribir dentro de una cosa. Inscribir en él a las cuerdas. Dibujamos primero el centro de referencia, claro. Y ahora... Con cuidado. Bien. Dibujamos una circunferencia... Digo, perdón, una cuerda. La pequeña. La de 24. Y luego, relativo a ella... Nos imaginamos que esto es 24. Bueno, si eso es 24, para hacer la de 32 un poquito bien colocada y aproximada, pues podemos calcular la de 4, que sería aquí, o decir 24 es 3 veces 8, una vez, dos veces, tres veces, y coger aquí una que sería 4 veces 8. Bueno, si esto es 24, hemos dicho, al dividirla en 6 veces, sería 4. En 6 veces, sería 4. Entonces están muy juntitas, ¿eh? Entonces están por aquí. Bueno, pues vamos a hacer la paralela por ahí. Y entonces tenemos esto 24 y esto 4. Se podría hacer matemáticamente, ¿eh? Pero bueno. Utilizamos aquí el ojo de buen cubero y ya está. Hacemos ahora un radio, un radio perpendicular a las cuerdas. Es decir, que forme ángulos rectos con ellas. Evidentemente, las debería partir por el centro, ¿eh? Porque también sería esto, sería mediatriz de estos segmentos. Nos imaginamos ya que este es el centro. Y ahora dibujamos otros radios que van a los extremos de las cuerdas. Este radio que va a ese extremo de la cuerda menor. Y este radio que va al extremo de la cuerda mayor. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque vamos buscando al señor Pitágoras, por todos los sitios, desesperadamente. Aquí tienes un triángulo, fíralo, rectángulo. Ahí tiene el ángulo recto. ¿Eh? Rectángulo. Y aquí tienes otro. ¿Lo ves? También rectángulo. Pues con estos dos vamos a jugar. Sabiendo que esto es, vamos a ver las distancias que conocemos. Si esto es 24, esto desde aquí hasta aquí en la mitad es 12. Si esto es 32, esto de aquí y aquí es 16. Y esta distancia pequeña es 4. El radio no lo conocemos, es una de las cosas que nos preguntan. ¿Eh? Hallar el radio del círculo y la distancia a la que está en el centro. Muy bien. Por Pitágoras, cogemos ahora este triángulo. Este. Y diremos que el radio, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Vale? Que será 12 al cuadrado más esto al cuadrado. Esto al cuadrado, si a este trocito de aquí lo llamamos R, perdón, X, desde aquí hasta aquí llamamos X, este cateto será X más 4. Así que el cuadrado de X más 4 sería este cateto. ¿Eh? En el segundo rectángulo, 16, R y X. Pues ponemos que la hipotenusa, que también es R2, es igual a 16 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es X. X al cuadrado. R2 es lo mismo que R2. Entonces es que esto es igual a esto. Así que de aquí saco que 12 al cuadrado, que podemos ponerlo ya, 144, ¿verdad? 144 más el cuadrado de esto que es cuadrado de una suma, que será cuadrado del primero, X2, más dos veces el primero por el segundo, 2 por 4, 8, y por X, 8X, más 8X, y el cuadrado del segundo más 4 por 4, 16, más 16. Será igual a este otro R al cuadrado, que es 16 al cuadrado, 16 al cuadrado de 6, ya no me lo sé. 16 por 16, 16 por 16, 36, 6 por 1 es 6, y 3, 9, 1 por 6, 1 por 1, 6, 15 y 2, 2, 56. 256 más X al cuadrado. Mira. Brazo y brazo. Más X2, más X2. Restamos, restamos una X2 aquí, otra X2 aquí, hemos hecho lo mismo, se queda igual. Así que tenemos que las 8X, que se quedan a esta parte, son igual a 256, que ya estaba ahí, menos 144, que estaba sumando y pasa restando, y lo mismo le ocurrió al 16, menos 16. Para quitarlo todo en bloque al 256, sumo el 144 con el 16, que son 160 negativos, 160 negativos, quitados al 256. 0 a 6, 6, 6, 6 a 15, 9, y de 1 y la 2 al 2, de 0 a 6, 6, de 6 a 15, 9, llevo 1, 1 y la 2 al 2, 0, 96. 8X es igual a 96, que, para saber X, igual a 96 entre 8. Dividimos, dividimos entre 2 y entre 2, y sale aquí 48, ¿verdad que sí? Y aquí sale 4. Sí. Y aquí, otra vez entre 4, 48 entre 4, sale a 1 y a 2, 12. X es igual a 12. Y ahora vamos a ver qué nos sería. Esto es X. Esto es 12. El radio, ¿eh? cogida esta, por ejemplo, cogida esta, el radio, al cuadrado, sería 16 al cuadrado, que era 256, más 12 al cuadrado, que es 144. Creo que sí que era 16 por 16, 256, ¿verdad? Ahora tengo que volver a hacer. Bueno, no lo está aquí. ¿Eh? 16 al cuadrado, sí, 200. Sí, 16 al cuadrado, 256. Sí. Entonces, 256 más 144, son 4 y 6, 10. Llevamos una, 4, 5 y 5, 10. Llevamos una, una y una, 2, y 2, 4. r cuadrado, r cuadrado, es igual a 400. De donde la raíz de r cuadrado, que será r, pues, es igual a la raíz de 400, que es 20. Radio es 20. Bien, ya tenemos el radio. Primera solución para el profe. Radio, profe, es 20 centímetros. Centímetros. Quedan las distancias de las cuerdas al centro. Tú sabes que la distancia de un segmento a un punto, de un segmento a un punto, es la perpendicular, que va desde el punto hasta ese segmento. Es decir, este trozo. Aquí ya lo sabemos, es 12 más 4. Entonces diremos, a la primera cuerda, a la de 24, distancia, distancia, a la cuerda de 24, es igual a 16 centímetros. Y distancia, a la de 32, distancia a la de 32, que ha sido nuestra incógnita, ha sido de 12. Creo que aquí está todo lo que nos pide. Hallar el radio, hallado, y al que pertenecen, y la distancia a la que está en el centro. Distancia de la cuerda de 24, 16 centímetros. Distancia de la cuerda de 32, 12 centímetros. Hasta luego, chicos.